Atavar el tiempo para nada Me tiene un beso en todas las frentes Si te ha repetido, se adora No es neguera, pero... Que no quiere amigo Que no quiere nada Lo he hecho es que Yo no me lo llamo Con amistad, piedra Que hubo siempre Siento el candidato Que será mi candidato Nunca es suficiente Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Nunca me he sentido para mi loca Nunca tanto cerca para mi control Pero todo parece En una estampola Verás tú Tú soy yo Nunca me he sentido En fuera de lugar Nunca tanto cerca para mi control Pero todo parece En nuestra estampola En eso no He sido yo Yo no me lo llamo Con amistad Tierra que hubo siempre Si siento el candidato Que será mi candidato Nunca es suficiente Con el dolor No me lo llamo Núca No me lo llamo No me llamo ¿No? ¿Cuál es el corazón Que va? ¿Adió? ¿No? ¿No? ¿Cuál es el primer No, pero yo creo que la gira ya tiene clase que a este...